Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 6 de enero del 2022 damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 0 8 2 9 serie 3 0 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados